1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca exhortó al presidente Iván Duque para que se abstenga de emitir opiniones que desconozcan la autonomía e independencia de la justicia. El pronunciamiento fue hecho al fallar una tutela de un ciudadano por los mensajes de apoyo de Duque al expresidente Álvaro Uribe por su detención. El tribunal estableció que el presidente se extralimitó al poner en duda una decisión de la Corte. El tribunal le recordó a Duque que como jefe del gobierno debe garantizar el principio de separación de poderes.